Hola, mi nombre es Juan Novelleto, soy artista 3D y concepati. Mi especialidad es la creación de personajes y vehículos, siendo la ciencia ficción mi mayor fuerte. Y me destaco en los videojuegos AAA, que son los de mayor presupuesto. He diseñado y modelado en 3D para videojuegos como Master of Orion, Elemental Space e Injustice 2. Trabajé en películas como The Bust of Night, donde me tocó diseñar naves con un estilo retrofuturista. Desde chico tuve contacto con la pintura y con la escultura, pero no solo fue el arte lo que me inspiró. Siempre me gustó todo lo relacionado al mundo de la ciencia ficción y sobre todo el espacio. Me gusta descubrir elementos de la naturaleza que me inspiran con sus formas y sus colores, como también encontrar ideas en la arquitectura o en la realidad del día a día. Cuando estoy modelando una nave, también pienso en su historia. ¿Quién la creó o para qué? ¿Dónde pudo dañarse? ¿O qué desgaste tiene? A través del diseño, lo que busco es que cada pieza cuente un poco más, presentarla en un contexto. En este curso de Domestika te enseñaré a encarar el diseño de una nave sci-fi desde cero, utilizando principalmente herramientas como Zibra, Maya y Substance Painter. Veremos el workflow desde la hoja en blanco hasta la presentación en su porfolio. El proyecto final del curso será la creación de una nave modelada en 3D y texturizada dentro del motor de render Marmoset Toolback, acompañada de tres imágenes donde muestran a la nave en acción desde distintos ángulos. Empezaremos buscando referencias, luego generaremos thumbnails en Photoshop, de los cuales elegiremos uno y refinaremos luego, será el que utilizaremos en Zibra, donde daremos formas principales, secundarias y terciarias. Y le daremos más detalle con utilización de alfas y la técnica del kit bashing. En Maya haremos el modelo low de la nave con sus coordenadas V. Vamos a texturizar la nave en Substance Painter y luego vamos a hacer los renders en Marmoset Toolback con distinta iluminación y un environment. A las tres imágenes que generemos vamos a darle un poco de efectos y dinamismo dentro de Photoshop. Les mostraré algunos ejemplos y distintos consejos para que puedan presentar sus imágenes en su porfolio. Vas a estar listo para poder realizar tu primer diseño de una nave sci-fi desde cero. Solamente necesitarás conocimientos básicos de Photoshop, ZBrush y Maya. Además necesitarás una computadora con Photoshop, ZBrush, Maya, Substance Painter y Marmoset Toolback instalado. Yo utilizo una tableta Wacom, pero si no tenés una, no importa, podés utilizar el mouse. Animate a conocer el workflow y las herramientas correctas para encarar el diseño de un vehículo en 3D o de cualquier otro objeto con un realismo que te va a sorprender.